Los intereses que tiene el presidente municipal Jaime Hernández Zaragoza y el secretario de la comuna Tomás Contreras provocaron que el tema del transporte se empantane sin una solución inmediata, afirmó el presidente de dicha comisión, Víctor Viveros. Por supuesto, los intereses aquí pueden ser políticos, económicos y de todo tipo. Agregó que los favores que debe la administración municipal a los transportistas, como son las becas estudiantiles que reciben, así como el apoyo en las campañas, aunado a la falta de voluntad política, son parte de que no se avance para destrabar ese conflicto. Sin embargo, agregó que los transportistas ya le tomaron la medida a la administración municipal, pues cada trienio es lo mismo. Cada tres años es lo mismo, los amparos vuelven otra vez a salir a reducir. Mientras haya la buena relación, en base a la buena relación se van. Cuando ya está, ya no se da, vienen los amparos y así se brinca de un trienio a otro y no podemos consolidar para nada un sistema de transporte que tanto hace falta para la ciudad. El concejal afirmó que siguen a la espera de que el secretario de la comuna convoque a la Comisión del Transporte para buscar una solución. Con imágenes de Ricardo Vallejo para Notivision, Patricia Vázquez.